Así estallaban carreteras y vías de tren en Corea del Norte. No fueron los enemigos, sino ellos mismos. Fue en la frontera fortificada entre ambos países. Y el motivo, la renuncia de Pyongyang a la reunificación con el sistema de dos estados en armisticio desde 1953. Seúl reaccionó, con disparos de advertencia en la frontera y con rechazo público. Lo que Corea del Norte ha hecho hoy al volar las carreteras intercoreanas en el lado norte de la línea Yeongi y la línea Donghae es una clara violación del acuerdo intercoreano y lo consideramos un acto muy anormal. Lo condenamos enérgicamente. Corea del Norte ha estado denunciando en los últimos días el sobrevuelo de drones surcoreanos en su capital. Muchos de ellos lanzan propaganda anti Pyongyang. Este analista cree que la situación puede escalar. Si el ejército norcoreano intenta derribar globos o drones, sus proyectiles pueden caer en territorio surcoreano. En ese caso, Corea del Sur tendrá que responder. Esto podría conducir involuntariamente a una guerra total, ya que ambas partes prometen responder con una abrumadora demostración de fuerza. China también pidió desescalar a ambas partes. Las tensiones en la península no sirven a los intereses comunes de todas las partes y la prioridad es evitar una mayor escalada del conflicto. Mientras tanto, Rusia dijo que el tratado firmado a principios de año con Corea del Norte contiene cooperación estratégica en todas las áreas. Una cláusula de asistencia mutua bajo la cual cada parte ha acordado ayudar a la otra a repeler una agresión externa.